¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Lapping. Vamos a probar este juego en Series X, lo tenemos en el Game Pass, lo han puesto, creo que lo pusieron ayer o antes de ayer. Y bueno, son plataformas donde llevamos unos conejos. Más allá de eso, no lo sé, son plataformas en 2D. Que no tiene mala pinta, la verdad. Eso sí, es un juego que está en acceso anticipado, ¿vale? Así que puede ser que el juego cambie en un futuro o incluso que no se llegue ni a lanzar de manera oficial, ¿no? Pero bueno, vamos a darle, está en inglés, ¿vale? No se puede cambiar el idioma. Se puede poner en chino, creo, o en japonés, pero el idioma que yo entiendo es el inglés. Así que vamos a empezarlo aquí. Y vamos a ver qué tal. Se ve muy oscura la cámara, joder, es que está muy, muy oscuro. Es un día que está muy nublo, está lloviendo y, bueno. La luz que se ve es la de la televisión. Mira, mira el conejito. ¡Hostia, es como anime! ¿Qué cojones? ¡Hostia, es como... es como... ¡Hostia puta! Esto es... ¿Veis? Esto no me lo esperaba. Es como... parece un conejito del estudio Ghibli, ¿no? ¡Hostia! ¡Ojo! Aquí hay... Ah, mira, que podemos pegarnos a las paredes. Vale, sí. Esto es como una zona central o algo así, ¿no? Podemos entrar ahí o qué pasa. Vale, está fuera de servicio hoy. Los humanos están construyéndolo, ¿no? Pronto. Vale, es un juego que está en acceso anticipado. Seguramente no tiene todo el contenido todavía tampoco. Vale, el conejo este es el electricista. ¡Mondo Blanc! Vale, espero que no haya muchas conversaciones tampoco. Pero bueno, de momento no es una cosa muy... compleja. Vale. La música es muy chula, ¿eh? Pues da igual. No quiero hablar tampoco aquí con el... con el conejo más de la cuenta, ¿vale? Estamos aquí que... Es una casa realmente, ¿no? Es como una especie como de habitación, ¿no? Vamos por aquí, ¿vale? Aquí hay otro conejito. Este está pintando. No voy a hablar con todo, ¿vale? Lo único que quiero es probar el juego para... para ver los niveles y tal. Ya sé que podemos hablar con los conejitos y... ¡Hostia! Aquí las katanas, ¿no? Vamos por aquí a ver esto. Esto es como una especie de proyector, ¿no? Vale, aquí hay cuadros. Sí, un cuadro con olas. Hay algo detrás del este. Hay una llave. Vale. Vale, más allá de un juego de plataformas, también estoy viendo que tenemos... Bueno, no, serán como objetos. No sé si podremos utilizarlos después. ¿No? ¿Y en este qué dice que hay? En este no hay nada. Eh, esto es la luz. Ah, bueno, no es la... Es el cuadro, es el cuadro, ¿vale? Lo que está hablando. Esto es un perchero, ¿no? Mont Blanc. Mont Blanc es el de los cables. Bueno, vamos a ver si podemos entrar por aquí, ¿vale? Bueno, espérate, que por aquí arriba se puede ir. Aquí tenemos otro conejito. Ah, es el capitán. La llave, ¿no? Los malditos conejitos, eh. Se ve muy chulo, ¿eh? Es alfa el sitio donde estamos, ¿no? Ha dicho que si estábamos preparados para abandonar alfa o algo así, ¿no? O para dejar alfa. Nosotros somos una chica, creo, ¿eh? No... Venga. Ha dicho que lo sigamos, ¿no? Con el conejo del demonio. Corro más que tú, capitán, amigo. Hay muchas cosas, ¿vale? Por ahí para... Para el control sencillo. Vale, nos está enseñando un poco, pues, las... Bueno, eso es para abrir las notas, no sé qué, vale. Es una mezcla un poco extraña porque los escenarios son un poco... Pixelar incluso, ¿no? Las luces están fuera. Están apagadas, vamos. Ahí viene, Mont Blanc. Es la madriguera de conejos, ¿no? ¿Se van todos? Vamos, podríamos haber hablado con todos, pero es que tampoco quiero aquí... Hacerlo súper aburrido, ¿no? Esto porque, claro... Mucho hablar, mucho hablar. Vamos a ver si tiene... Si va por niveles o si es más estilo... Metroidvania incluso, a lo mejor, podría ser. Pero no, no lo creo. Venga, vámonos de aquí. Vale, salimos fuera de la madriguera. El conejito. Capítulo 1, Grey Park. Nada mal. Un conejo... Gigantesco. Realmente aman las zanahorias. ¿Y por aquí qué hay, tío? No lo sé. Bueno, esto es otra mierda que hemos cogido... De las que hay... Para coleccionar... Grey Park. Una... Una flor. No sé si... Venga. No, no, le vamos a decir adiós, ¿vale? Porque tampoco voy a estar aquí una hora. Vale, aquí tenemos pinchos. Ahí se ha guardado la partida. Esto es ya el nivel, supongo, ¿no? Que es así. El pajarito. Vale, no, le he de ayudar. Ahí arriba hay algo. No te pinta. El control es bueno, ¿eh? No es un mal control. No utilizamos más botones más allá del salto. Y ya está. Y el movimiento de... Vale, esa... Es para hablar con ella, pero no voy a hablar. Ah, la tos. Vale, perdona. Que he tenido que dejarlo en pausa durante un momento, ¿vale? Hostia. Podríamos haber ido por abajo, pero por aquí arriba hay algo. No me gusta la transición esa, ¿vale? Que hace. Porque eso te hace que... Más, te jode, digamos. ¿Puedo llegar de un salto allí? Uf. No sé. Está jodido que llegue de un salto desde ahí, ¿eh? Vale, ahora sí. Otro coleccionable. Era solo para el coleccionable, ¿vale? Pues ya está. Ahora ya sí. Bueno, voy a hablar con el capitán, ¿vale? Porque me da un poco igual. La verdad. Vale, aquí podemos bajar. Bueno, mueres al toque, ¿vale? Ahí estamos. Mueres nada más. Que te toca, mueres. A ver, por lo menos apareces directamente. ¿Esto qué es? Las estatuas estas. No sé. Se apoya ahí y no sé. Ah, vale. Eso se rompe. Bueno, típico de las plataformas, ¿no? Espérate. Arriba hay algo, tío. Arriba hay algo. Bueno, no lo sé. Porque a lo mejor no llega de... Uf, sí, 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 sí. Llega. Espera, 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 espera. Ay, pero se cae. Se engancha un trocito. Es que no pueda... Vale, esto es lo que yo quería. ¡Ay, su puta madre! Ah, vale. Es porque se ha caído la esta. Por lo que no llegaba bien. Vale, vale. Ya, ya no sé. Ay. Por puta madre. Bueno, es un juego que tiene pinta de que vamos a morir bastante. Venga. Perfecto. Los coleccionables, ¿dónde se ven? ¿Se ven por ahí en algún sitio o algo? No lo sé. Estoy por aquí. Arriba. Aquí hay otro coleccionable de estos. Pero bueno, los coleccionables no tienen... Ay, hostia puta. Vale, vale. Sé lo que hay que hacer. Uf. Complicado, ¿eh? Complicadito lo que hay que hacer. Aunque el control es bastante bueno. Hay que botar en las flores. Complicadillo. Esto tengo que hacerlo por mis cojocitas. Ay, su puta madre. Hostia, hay que ser súper... Con el timing, ¿no? La madre que me parió, chaval. Ay, lo tenía, lo tenía. Ahora. Perfecto. Joder. Uy, su puta madre. Bueno, nada más que empezamos justo desde ahí, ¿eh? Vale. Yo doy pinta de que esto se puede complicar muchísimo, ¿eh? Uf. Para arriba no hay nada, ¿no? No. Hostia puta. Demasiado arriba. Hostia. Muy al límite. ¿Para qué sirve esto del cartero? Para nada, ¿no? Vale, vamos a ver. Vale, aquí arriba hay algo. Siempre sale el borde rosa. ¿Vale? Porque nos dice que arriba hay cosillas. Hostia. No, no era ahí. Evidentemente no era ahí. Creo que sé lo que hay que hacer. La madre que me parió. Hostia, ¿eh? Me mola mucho el tema de... Esto, que aparecer una florecilla cada vez que... Que cogemos una cosa. O es la primera vez, yo creo. Me está molando bastante, ¿eh? Desafiante, ¿eh? Sin llegar a ser una locura. Vale. Aquí arriba hay algo también. Míralo. Hostia puta. Vale. 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 ¿Y esto qué es? Es una llave. Supongo que la necesitaremos, la llave. Open. No sé qué coño hay aquí dentro, pero no. No sé si incluso era la llave lo que abría esto, ¿eh? ¿Cuál de esto qué es? ¿Otra llave? Bueno, es una flor. Small white flower. Es algún tipo de coleccionable de algún... No sé. Creo que hay aquí el conejito, pero no lo voy a hablar, ¿vale? Exit. Vamos a salir. Nos seguimos. Nuestro camino. Vale. Ahí arriba hay algo. Madre que me parió. Hostia. Vale. Para llegar ahí es por aquí. Hostia, Dios. No es fácil, ¿eh? Eso. Un segundo. No, esto es otra cosa. Esto se puede conseguir sin... No, 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 no. Hostia, es dificilillo, ¿eh? Ay, mierda. ¿Esto para qué sirve? ¿Te dice algo? Es como que le faltaban letras, ¿no? Es como que le faltaban letras, ¿no? O palabras, diría... Directamente. Ay, Dios, sí, vale. Sí, vale, sí, se puede hacer, se puede hacer. Ay, joder. Es que tienes que saber muy bien lo que quieres hacer. Ay. Hay que subirse encima de la plataforma esa, pero es que no estoy llegando. Y se puede hacer, ¿vale? Mira que el control no es malo, ¿eh? Pero cuando tienes que hacer cosas así muy precisas... Eh... Bueno, no me ha hecho falta ni engancharme en eso. Directamente lo he cogido. Pues nada, vámonos. Ah, mira, era para esto. A lo mejor ahora sí que se puede leer entero, ¿verdad? La fruta favorita del blog es la manzana, el blueberry, no sé qué... Bueno, una tontería realmente. Vale. Esto es un pequeño... Bueno, puzzle. Yo creo que no se puede llamar ni puzzle, porque es saltar y dejar caer las... ¿No? Ahí. Y ahí. Y a tomar por saco. Ah, es un orden. Tiene un orden. ¿El orden es abolío o...? Hay algún... Este específico. Ah, vale, vale. El primero es la manzana. Después de sexto, ¿no? Y este. Vale, era lo que ponía en el... En el cartelito, ¿vale? El cartelito tenía su importancia. Era un pequeño puzzle. Tampoco era una cosa del otro mundo. Ahí está. Tío. Muy inteligente, ha dicho, ¿no? Por haber hecho el puzzle ese del demonio. Era una tontería realmente, ¿no? Hostia, me tengo que encender la luz, ¿eh? Bueno, no se ve ni nada. Estoy súper a oscuras. Y eso que no es hora de que se haga de noche realmente, pero bueno. Vale, por ahí... Aquí están todos los conejitos, vale. Pero por abajo... ¿Puedo ir por abajo o directamente...? No, era para subir al conejito, ¿vale? Pues vamos para allá. Sí, sí, pero espérate, que por arriba hay cosillas. Oye, me está gustando, ¿eh? Uy, su puta madre. Es así, ¿eh? Es así. Es así. ¡Oh, yeah! Coleccionable cogido. Sí, he visto que dejan siempre una... Una florecilla, ¿vale? Veamos cómo corren las máquinas. ¿Por aquí hay algo? Ah. Ah, pero arriba allí sí hay, ¿eh? ¡Uy, mierda! No me gusta la transición esta de pantalla al estilo Megaman, ¿no? Porque... Bueno... No, sabía que no. Sabía que no. Vale, es así. ¡Alejado! ¡Vámonos! Como he dicho, es un plataformeo que no es difícil, ¿vale? Es desafiante, sí, pero no es extremadamente difícil, ni muchísimo menos. Está muy guay. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Los conejos! ¡Míralos ahí! Encendiendo las luces del puente. ¡Ja, ja! ¡Los conejitos! Por arriba, espérate. Ahí no puedo ir. Está cerrado, ¿vale? Ya está. Ahí también. Pero bueno. Aquí es algún tipo de... Vale. Está muy alto, sí. No puede llegar arriba, ¿no? De un salto, evidentemente. Vale. Está roto. Aquí. Ahora. Están todos mirándola ahí. Si hay algo detrás de mí, ha dicho, ¿no? ¿Por qué me miráis todos a mí? Dale, vea. Venga, es que Montblanc es el electricista del grupo, joder. Tiene que arreglarlo. Va a ser suficiente. ¡Oh, es increíble! Necesitará más partes, sí. Más piezas, vamos. Vale. Vale. Ahora se abrirá alguna de las puertas esas que no podíamos entrar, seguramente. Voy a ir a buscar las pequeñas piezas, ¿no? Que le faltan. Bueno, el inglés no es excesivamente difícil. Hay cosas que no entiendo, ¿vale? Pero de sobremanera lo entiendo casi todo, ¿vale? No... Vale, cojonudo. Vale, metemos más elementos ya, ¿eh? Uh, por ahí arriba hay algo seguro, porque no es el camino... Bueno, no lo sé. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué me... Vale, aquí hay... Pues es que no puedo ir por ahí. ¡Hostia! ¡Sube, sube, cabrón! Al final me mataban, lo sabían, ¿eh? Vale. Vale. No era tan difícil, realmente, coño. Me he hecho yo la picha de un lío ahí. Vale. Vamos. Vale. Vale, ese tiene pinchos. Su puta madre. Vamos a ver. Vale. No hay mucha dificultad de momento. En esos balancines. En esos balancines. Oh, muy mal. Ja, ja. Hostia puta. No sabía. Oh, no. En los pinchos. No, no, no. Oye, no. Maldita sea. Mira que... Que no es difícil. Pero necesitas una precisión y tal, pues que... Y aquí hay un coleccionable. Pero el coleccionable es dar por culo, ¿no? Ahí estamos. Uf. Digo, madre mía. Vamos para arriba. Que aquí hay otra cosilla. Supongo que... Uy, mierda. Supongo que será la pieza, ¿no? Vale. Bueno, vamos a cogerla y acabamos el vídeo aquí, ¿vale? Tampoco quiero hacer un vídeo extremadamente largo de un juego que tampoco, pues... Ahí está. Supongo que es... Bueno, una moneda de oro. Que llevo un pájaro ahí inscrito. Bueno. Ah, mira, mira, mira. Pajadito. Va a ser lo de la moneda, ¿verdad? Vale, sí. Habla contigo. Ah, habla nuestra lengua. Jiji. Es un... Es un lorito, ¿no? Es un loro, un parro. Se llama Talki. Ah, vale. Es el cartero. Es de... Vale, 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 vale. Estamos buscando un nuevo hogar porque los humanos destruyeron el suyo, tal. Bueno. Fui nominado o empleado del mes. Bueno, es una conversación un poco intrascendente, realmente, ¿no? Pero bueno. Vamos a darle la moneda, ¿vale? Vale. 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 Decimos adiós. Nos puede explicar lo de las oficinas de correos y todo eso, ¿vale? Porque hemos visto buzones y demás cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Llevamos ya casi media hora de vídeo. No quiero hacerlo más largo. Está bastante guay, ¿eh? Plataforma 2D con un control sencillo. Bonito. Desafiante en su justa medida. Supongo que se irá incrementando esa dificultad. No creo que sea que tenga un pico de dificultad de repente brutal. Por lo que vamos viendo, se va incrementando poquito a poco. Añadiendo más elementos y demás. Así que bueno. Espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!